Música Estado Circuito interno dañado en un 60% Modo de vuelo fuera de línea ¿Otra vez? ¿De qué me perdí? ¿La atalaya? Afirmativo ¿Hay bajas? Todo el personal fue evacuado a salvo Superman estaba en el radio del impacto Pero salió ileso Está bien Que la fortuna favorezca a los tontos ¡Superman! ¡Tu tiempo se acabó! Llega en 13 segundos Lo veo Rango máximo de las armas 1500 metros Armas apuntadas en 7 segundos 5 segundos Un segundo ¡No! ¡Vaya en el sistema! 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 Traicionó a quien. Yo te di paz. Tu paz. Tu paz. Es un chiste. No, 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 no. No, 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 no. ¿Acaso me lo agradecen? ¿Aprecian mi protección? No. Te oriquean. Se quejan. Se ponen del lado de los criminales. Si prefieren caos, yo se los daré. Metrópolis y Gótica los voy a aplastar. Serán un ejemplo. Luego encontraré la dimensión de donde vienen los duplicados. Ellos pagarán por interferir. Espera. ¿Ahora vamos a arrasar ciudades enteras? ¿A invadir mundos en otras dimensiones? ¿Algún problema, Billy? Bueno, sí. Es una locura. Ya es demasiado. El mundo del hombre es incapaz de autogobernarse. Nosotros pondremos orden. No, no. Tiene que haber un límite. Aún para nosotros. Especialmente para nosotros. No podemos hacer esto. ¿Te volviste loco? Luis nunca hubiese... ¡Sus! ¿Alguien más? No, pues capsa les dejas. Cyborg, Raven, tomen el control de las transmisiones. Quiero que todo el mundo vea esto. Wonder Woman, Hawker, Adam, síganme. Sinestro, prepara las fuerzas terrestres. Lantern, Flash, que Doomsday esté listo. Llévalo afuera. Grondi hace hoyo. Grondi en tierra. Tenía razón. No es para esto que estamos aquí. Hicimos el trabajo. Eliminamos el delito. Billy no era un delincuente. Una baja de guerra. Una pérdida aceptable. ¿Aceptable? Me convencí a mí mismo de que estábamos mejorando las cosas. Pero no es así. Ya no puedo hacer esto. Se acabó. Quieres morirte. Esto no se puede acabar. Tal vez no para ti. Adiós, Hal. No te puedes ir. Barry, no me hagas hacer esto. Es que sí, les digo, por ejemplo, ayer que mataron a Luthor, me acordé de qué es lo que le pasaba a Luthor y es que cuando acabas el juego, bueno, no cuando lo acabas, cuando haces la torre con Batman, sí, con Batman, si no me equivoco. Te cuentan que supuestamente en su testamento, Luthor le dejó su dinero a Batman, bueno, a Bruce Wayne, por eso es que Bruce Wayne tiene tanto poder en Injustice 2. Bueno, poder monetario, porque pues prácticamente recibió todo el dinero, o sea, sí, de por sí Batman es súper rico. Ahora agrégale el varo del ex-corpos, pues ya no hay mucho que... Madres. Yo creo que sí me matan, o al menos me baje toda la primera varo. ¿Por qué este güey siempre se me pone de altanero? No me diste opción, Jai. ¡Ey! ¿Qué le haces al señor jefe? ¡Grundi aplastará a Rojito! Ni siquiera lo intentes, Brundi. Aplastará a Rojito. Que según yo, Salomon Grundy es enemigo de Batman, ¿no? Bueno, al menos eso me acuerdo, porque en el Batman Arkham City peleas contra él, por eso les digo que según yo, no sé si es enemigo de Batman o no. Es que de por sí, por ejemplo, Flash, 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 se me hace un personaje que tiene, bueno, al menos los que yo le conozco, tiene personajes bien mecos, bueno, de enemigos. El Capitán Boomerang, este, un mono, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué? Ah, o sea, no me tendría que dejar agarrar, es que como me podía seguir moviendo, por eso me saqué de onda y dije, pues, ¿qué onda? o sea. Y les digo, al menos yo no sé nada de los, porque no he visto ni la serie de, de este, de Flash, ni nada por decirlo, así que no sé mucho de sus villanos, pero les digo, eso del mono, este, Capitán Boomerang, se me hacen enemigos bien mecos, digo, no mames, ¿cómo van a ser esos enemigos? El único que, posiblemente considero que podría ser, y que es un, este, un enemigo, pues, formidable, pues es el Flash reverso, ¿no? Pero de ahí en fuera, les digo, Capitán Boomerang y, Salom, y este, ahora, y el, este mono, que sale en el 2, la neta es como, tienes enemigos bien mecos, güey, o sea, para el poder que tienes, tienes enemigos muy mecos. Nunca me gustaron mucho los zombies. Hora de un desvío. Los que reuní aquí son la élite, los soldados más capacitados y valientes de este planeta. La de ustedes es una misión heroica, una misión que requiere que trasciendan su humanidad, que personifica los principios más altos de la Tierra Uno. Obediencia, orden, control. Pero aquellos que desafíen los mandos del alto consejero, serán ejecutados sin reparo o vacilación. Al tipo le encanta su propia voz. Atención, pelotón, fórmense. ¡Fórmense! Muy bien, Sinestro. Basta de charla. Sí. Ya basta. Qué buen madrazo se acaba de dar este güey. Deserción, Flash. Mal momento, ¿no te parece? Tienes razón. Tendría que haberlo hecho antes. Ah, o sea, yo lo puedo aventar y nada más choca, él me avienta y lo rompe. Ah, o sea, yo lo puedo aventar y nada más choca. No. 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 no, pues ya escogió todo el poder, no tiene caso que me gaste yo mi poder si porque, póngale tú que hubiera elegido usar mis tres barras que tenía disponibles si lo que hubiera podido lograr es simplemente que se hubiera curado menos pero pues no conviene o sea prefiero sinceramente esperarme a tener mi poder y ahorita dejársela caer con el poder a que no se pueda curar un cachito de vida no puedo dejarte ahí tirado a prevenir a los insurgentes pero pues prácticamente le estás dejando el anillo, no es como que pues darle pase libre qué te parece pajarita, perfecta como siempre no puede ser Oli, eres tú, de carne y hueso dónde está Batman, mi Batman, anda por ahí, no siendo un asesino por favor Oli, sabes que no puedes darme no era mi intención espérame, estoy activando la cámara o sea, parece que no sabe que estoy grabando ya, 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 ya y me la ganó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les digo, lo más probable es que en este juego no me aclaren qué onda con Green Arrow. ¿Por qué en Injustice 2 sí está vivo y aquí ya está muerto? Lo más seguro es que lo explican en el segundo juego porque no lo veo. No veo que me vayan a decir nada claro aquí. Y se me hace que me va a matar. Sí, me va a matar. Tienes que pensar rápido para ser rápido. Ya, ahorita ya le bajó la dificultad del juego. Oye, ahorita sí no me voy. ¡Suscríbete al canal! Sí, alcanza a darse una. Sí, ahí está. Y él está. Suficiente, Oli. Yo estoy de tu lado. Necesito que me escuches. Es en serio, Gótica y Metrópolis serán historia. Vale, ahí lo dejamos gente. Ya vamos en el capítulo 11, ya no falta mucho. Pero pues bueno, es que les digo, a no ser que me salgan con que al final el Green Arrow de este universo... Bueno, voy a decir de este, de nuestro... Ay, es que no sé cómo decirlo. Bueno, del otro universo, donde está... Bueno, este Green Arrow que está vivo, de este... ¿Se queda en este universo o qué onda? Porque es que neta, no me cuadra. Si ya está... Si se supone que ya está muerto, ¿por qué sale en el otro? O a lo mejor yo me estoy confundiendo y en el Injustice 2 no es él y es otro personaje o... ¿Qué show? Porque les digo, según hasta donde me acuerdo, al menos Green Arrow en Injustice 2 sí sale. Y según yo, Injustice 2 pasa en este universo, no en el universo de donde vienen los otros. Así que pues, no me manches. Me tiene que... Me tiene que cuadrar porque la neta no le estoy entendiendo. Al menos en esa... En lo que respecta a Green Arrow, ¿vale? Así que pues bueno, mañana nos toca hacer Wonder Woman. Y supongo que... Si no me equivoco, creo que al final... Soy Superman. El del otro universo. Pero... Puede que le esté errando. Es que neta, no me acuerdo al 100% de... De cómo acaba la historia. Les digo, por ejemplo, hoy... Ayer me acordé del final de... De Luthor y cómo acaba la torre de Batman. Pero eso fue porque... No sé, de repente se me vino el flashazo a la cabeza. Y pues me acordé. Pero de ahí en fuera no recuerdo muy bien qué pasa bien vino al final. Así que pues bueno gente, lo dejamos el día de hoy hasta aquí. Ya saben que si os gustó, le dame un like, compréta el video, siguen en mis redes sociales. Y yo los veré el día de mañana con Wonder Woman en el siguiente capítulo de Injustice Among Us. Así que bueno gente, nos vemos. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video.